¿Qué es el concepto del diseño de la gestión pública de la reforma? ¿Qué es el concepto del diseño de la gestión pública 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 de la gestión formal de gobernabilidad está, con todas las dificultades que eso conlleva. Hay un proceso en construcción, todo el tema de autonomía, todo el tema de la gestión territorial es y debe ser sujeto a un análisis, a una crítica muy rotunda, muy fuerte, porque aquí ya no es una pelea contra el centralismo, es una pelea contra nosotros mismos para hacer funcionar autonomías. Está en proceso, está en construcción, mejor dicho. Y hay un tercer nivel que es el del proceso. Y aquí es donde podemos caer en errores conceptuales, porque el proceso es la acción de la sociedad para lograr una modificación y una reforma en la superestructura, en la cual ya se ha entrado a fondo, y en la estructura desde el punto de vista cotidiano. Podemos dar unos tiempos, compañeros, compañeras, amigos, amigas, en la reforma estatal, en todo lo que corresponda a los procesos y a la construcción. Pero si no cumplimos con el funcionamiento de las estructuras básicas del Estado en dar respuesta ahora, esos dos elementos de debate y de discusión pueden sufrir reveses no solo electorales, sino además políticos. Primera llamada a la atención. No basta un discurso bien o mal armado coherentemente. Si eso no está acompañado de eficacia en la gestión de lo que se está haciendo, no se dejó de cargar a los riesgos y a las necesidades del proceso las dificultades que se van a presentar. El presidente Tabaré Básquez, cuando ganó su primer Frente Amplio en la primera elección, planteó un reto de responsabilidad con la izquierda uruguaya y dijo aquí hemos ganado, el pueblo nos ha dado una respuesta y ahora nos toca ser eficaces, porque eso es lo que nos van a exigir al final de nuestro periodo. Y aquí ha ganado siempre la derecha, lo decía el Uruguay, y ahora nos toca administrar esto con la izquierda. Lo que está aplicando el presidente Mujica es exactamente eso. ¿Y quién puede dudar del carácter revolucionario del presidente Mujica? Diez años, seis meses, cuatro días en una gloria. Estamos frente a un elemento en el que la demanda en este momento que se está produciendo es de eficacia y de transparencia. Elementos que fueron los que se pusieron como contraparte a la ineficacia y a la falta de transparencia de los procesos. El segundo elemento, pasando del diseño, es a lo mecánico. Hay un auto en la puerta y el mecánico tiene que hacerlo funcionar y no importa quién sea el dueño del auto. Y las muelas y el aceite y la gasolina y todo debe funcionar como corresponde. Y en este proceso de lo que corresponde como prueba de consistencia, que es el funcionamiento, nos encontramos por lo menos con seis sistemas que tienen que ser parte de un análisis que puedan incorporarse al análisis conceptual y teóricos para que tengan validez a la hora de la aplicación política. Yo celebro que en la conformación de esta mesa nos den la oportunidad de que algo podemos compartir en materia de gestión pública y de funcionamiento de las cosas, porque nos podemos dar, y creo que es válido en la academia, tiempo para toda la reflexión necesaria. Pero tenemos una demanda que está dada en este momento por una lista muy larga de temas culturales. Y es aquí en donde yo necesito aplicar la ideología con fines prácticos, porque eso sí es lo que voy a tener la posibilidad de dar una respuesta. En los temas como sistema de funcionamiento de servicios, de inversión, de gestión territorial, de resolución de conflictos y de consolidación del proceso de reforma de cambio, creo que las propuestas teóricas han ido mucho más adelante, mucho más rápidas de las que la capacidad de asimilación y de respuesta de la gente, de la sociedad del pueblo boliviano estaba preparando. Y no estoy hablando del imaginario que debe ser incorporado en una constitución como un deber ser, como un objetivo estratégico en el que hay que incorporar absolutamente todos los sueños. Y tenemos derecho a ponernos nerviosos en la constitución como la posibilidad de su ejecución en 100 años. Estoy hablando de la posibilidad de una respuesta objetiva a eso que está mandando la constitución, ya no sólo como un diseño, sino como parte de un proceso que da respuesta. Y en esto que da respuesta, tampoco tenemos que ponernos nerviosos en relación a que el diseño del respaldo desde el punto de vista del bloque en el poder esté teniendo dificultades. Eso es absolutamente lógico, eso es absolutamente posible en la dinámica en la que estamos viviendo. Pero aquí se incorpora desde el punto de vista de la función pública, y voy a ponerle el término revolucionario, que es la única manera de poder entenderlo bien esto. Cuatro condiciones, cuatro preguntas básicas que en este momento están en entredicho todavía en el proceso de reforma y de cambio de vida. Y son preguntas tan elementales, tan básicas, que a veces parecen tautológicas, que se responden a sí mismas, pero no lo son. ¿Quién es el propietario del territorio? Fíjense, una definición tan simple que hace al concepto estatal de la soberanía popular expresada en órganos estatales para administrarlo. En este momento de Bolivia no tiene una respuesta. Y es tan evidente en este tema que no tiene una respuesta que esa es la razón por la cual hay una marcha en la ciudad de la fuerza. Porque si estuviese claro y el Estado lo hubiese asumido, no habría discusión que el dueño del territorio son los indígenas. Pero el gobierno dice que no. Y es la misma constitución que está en vigencia en este momento. Si hubiese una claridad, ya no solo conceptuales desde el punto de vista ideológico y constitucional, sino una claridad política a la hora de discusión, de la acción, ese tema, este tema no tendría que ser objeto de discusión. Y sin embargo, sí lo es. Y no voy a entrar a mayores hectáreas porque en esto cada uno creo que tiene su propia historia porque lo hacemos a eso. Una segunda pregunta básica. ¿Quién define el uso de suelos? Y estamos hablando del que corresponde al área urbana y del que Fernando nos da a catedral. Conceptualmente, el derecho del ejercicio propietario también de un predio de un área urbana está dado por el título, por el uso del suelo, por el registro y por el catástrofe. Las cuatro comisiones. Y yo aquí, por más que este edificio y esta tierra sean mía, aquí no puedo instalar una carpintería a media cuadrada más. Ese es el uso del suelo. ¿Quién define el uso del suelo en Bolivia? ¿Quién aplica el uso del suelo en Bolivia? Y está en entredicho. No se explica. Y no solo por la inexistencia de normas que sí las hay. Si hay un departamento que tiene aprobado su plan de uso del suelo con todas las deficiencias y dificultades, pero con todos los consensos que fueron posibles en su momento, es este. Y este es el departamento que no tiene el más mínimo cumplimiento del plan de uso del suelo a nivel del departamento. No lo tiene. Y si esto lo vamos llevando a los otros departamentos, la figura es exactamente la misma. Entonces, por eso es que el gobierno central asume el control de la definición del uso del suelo. Y ahí empieza la contradicción. Porque entonces, ¿para qué estamos aprobando autonomía? ¿Para qué estamos aprobando instrumentos de naturaleza regional que establezcan una participación entre los niveles territoriales del Estado? Tercero pregunta. ¿Quién es el dueño del excedente? Y fíjense, en el tema económico participaremos en un debate que corresponde. Que se desdobla, en este caso, desde el punto de vista de gestión. Porque uno es el excedente y el otro es el modelo de desarrollo. En materia del excedente, No es esa la discusión que se está teniendo en este momento con el tema de regalías, de las apropiaciones por parte de los territorios, de los bienes explotables desde el punto de vista de recursos naturales en cada uno de ellos. No es este el elemento de dificultad que hay con relación al TICMIS. Para concluir, en el modelo de desarrollo que se aplica, la simplificación ha llevado a decir, hay un modelo de conservación, de apego a la naturaleza, que es la que sostienen los pueblos que están en el TICMIS, y hay un modelo de explotación que bien quiere llevar adelante, de recursos naturales, quiere llevar al gobierno, y que quieren llevar adelante los colonizadores y los campesinos para la explotación de la hoja del cojo. Eso es lo que está la simplificación y la caricatura. En esa expresión tan simple está el elemento filosófico más complicado. Y voy a demostrarlo sobre la base de algunos de los escenarios sobre los cuales esta institucionalidad del proceso de cambio y de los virajes y tendencias nos dan como la posibilidad de tratar de entenderlos. Estamos frente a unas tendencias, a unos escenarios que voy a hacer una referencia casi explicativa solamente al concepto, conceptualmente se puede explicar por sí solos, pero que da bien el contexto, el volumen de esto. La primera es que estamos frente a una reformulación de las organizaciones políticas. La moda, la modalidad de hacer política a través de partidos políticos ha entrado en el que he dicho. Los jefes de los partidos políticos tradicionales están finados, o están presos, o están viviendo, o no se sabe dónde. Y la demostración patética y evidente que el MAS no es un partido, sino es un movimiento, está expresado en este momento con toda su pluralidad. Si aquí no hay un paso de calidad, y esto no es un tema solamente para Bolivia, en cualquier espacio social en el cual tenga que haber ejercicio del poder político, si no hay un tránsito de calidad, de organización y de movilización a estructura de partidos que administre estados de manera responsable y de manera plena, las críticas contra este modelo estatal van a seguir y la posibilidad de que haya equilibrio en el punto de vista democrático van a presidir. Si algo puede hacer la universidad, si algo puede hacer la academia y el todo nuestro, es volver a recuperar los conceptos universales, que con los nombres que correspondan alienten la aparición de organizaciones políticas responsables por la cultura del país, que no tengan cola de paja, que no tengan extraditables, que puedan tener la posibilidad de hacer propuestas coherentes para el futuro del país. Segundo, la situación de los actores emergentes. ¿Hay algo más emergente en la Constitución Política del Estado que los 36 pueblos reconocidos constitucionalmente? Esa es la nueva. Y hay 34 que están en entredicho dentro del bloque del poder. ¿Se trata de un elemento de coyuntura? Simplemente, si el Presidente de la República dice la carretera no va a pasar por aquí ni va a pasar por otro lado, mando la ley y se aprueba, ¿se acaba el problema? ¿Se resuelve en este momento? Tengo la sensación que no. Porque la gran ventaja de este proceso tan extraordinariamente rico es que está aflorando con toda su fuerza una serie de condiciones y contradicciones y de características que estuvieron encubiertas en el mensaje ideológico de todo el proceso anterior. De las victorias electorales. Hoy no sirven las victorias electorales para explicar esto que está ocurriendo. Un tercer elemento de esta tendencia es el de los empresarios, de la economía. Quiero darle las malas noticias a los que plantean el socialismo como comunitario que el 60% de la seguridad alimentaria de Bolivia se sostiene en San de Cruz por los empresarios privados, desde San de Cruz. Y voy a dar dos datos que son incontrastables desde el punto de vista de la realidad para efectos de entender qué significa esto. El 23 de septiembre a las 1 menos cuarto de la tarde lo escuché por radio Panamericana y estaba yo en frecuencia escuchando estaba entregando el presidente y el vicepresidente Rusilos y la expresión que utilizó el presidente de la CAO para aceptar a los binatarios de Estado fue Estimado presidente, querido Alvarito Esta expresión no es una expresión ignorativa es un reconocimiento de que efectivamente en materia económica con posiciones que se radicalizaron contra un proceso productivo se equivocaron a la hora de asegurar la alimentación del pueblo y de la gente y que el mecanismo tenía que ser de otra manera y el mecanismo ha sido puesto tan evidente de otra manera a partir de una intervención del responsable del representante político del presidente Lula en el mes de mayo del año 2006 recordarán ustedes que hubo en el inicio del gobierno de Mas una serie de situaciones de toma de tierras toma de tierras en algunos casos que se hizo sobre propiedades que eran de brasileños el representante del presidente Lula vino hubo una reunión política con el gobierno boliviano y se aseguró a los... las propiedades brasileñas que no se me iba a tocar la tierra y no se me iba a tocar la tierra el 60% de la producción de soya boliviana está en manos de brasileños asegurados legalmente y políticamente por un acuerdo de naturaleza estatal que garantiza propiedad privada grande si eso lo unimos al otro elemento la desentificación, el equiplano la elevación de los costos de producción para poder hacerlo en esas tierras el mal manejo de cuencas que hemos tenido en este país la incorporación, el proceso de desentificación de falta de agua en el Chaco, de inundación en el Beni vamos a terminar concluyendo que un pedazo de tierra de 280 mil kilómetros cuadrados en el que está Santa Cruz, desde el Río Grande hasta donde la Tampa se inunda desde el borde del Pantanal hasta el Pie de Monte en donde está la capacidad productiva de este país y que si no hay una forma distinta de abordar la economía de la manera de estimado presidente Imperio Alvarito no va a haber forma de garantizar la alimentación de todos y eso va en la posibilidad de entender que este país puede tener varios modelos de naturaleza económica como lo dice la constitución socialismo andino-amazónico en el antiplano y capitalista en la zona del oriente